Ustedes que llegaron puntuales, pues vamos a dar inicio con esta nueva de prensa y voy a hacer la palabra a nuestra presidenta, Fátima Arellano. Buenas tardes a todos y a todas, amigos de los medios de comunicación, a los presentes, les saludo de mi calidad de presidenta del comité directivo del PRI de Penham. Primero quiero dar la bienvenida a todos y a todas las compañeras y me gusta iniciar por presentar a quien conforma el comité, el licenciado Óscar Estrada, secretario jurídico, el ciudadano Ignacio Alfaro, secretario de Asuntos Migratorios, el licenciado Óscar Cabrera, la licenciada Angélica Mireles, representante jurídica del partido Antelíe, el licenciado Óscar Valencia, secretario de Comunicación, el licenciado Arturo Armenta, del comité directivo municipal y su servidora Fátima Arellano, presidenta del comité municipal. El motivo por el que nos estamos reuniendo es para expresar nuestra postura sobre diversos temas relacionados con el próximo proceso electoral. Primero, debemos resaltar que nos encontramos en un tiempo donde no debemos, como partidos, promover el voto ni otorgar dadivas a la gente, precisamente para permitir que el proceso electoral se desarrolle como tiene que ser, de manera limpia y honesta. Sin embargo, hemos encontrado que circulan entre las redes sociales y a la voz popular que divorcios aspirantes a candidaturas a presidencia municipal y personas allegadas a los partidos políticos están otorgando apoyos a nombre de las administración pública estatal y municipal. Les están ofreciendo despensas, dinero y hasta les están pidiendo credenciales de elector. Hay quienes realizan este proceditismo disfrazado de campañas permanentes para acrecentar sus filas partidistas y aún así lo publican en sus redes personales. Esto, amigos, es claramente una falta a la legalidad del proceso que se está por iniciar. Es por eso que en el Partido Revolucionario Institucional apelamos a la voluntad y congresia política de los demás institutos políticos para que esta contienda marque una diferencia en cuanto a lo que la gente espera de nosotros y no desempeñar las viejas prácticas deshonestas que tanto han degradado a la política. Retiremos nuestro compromiso del PRI por subsanar las exigencias sociales en las prácticas políticas. En este momento acabamos de dar el posicionamiento ante el próximo proceso electoral y abrimos espacio para preguntas. ¿Cómo fue que ustedes detectan este tipo de acciones que ustedes aseguran que lleva a cabo tanto la presidencia municipal como el gobierno del estado aquí en el municipio de Pénjamo? Bueno, mira, aquí nos han venido a preguntar que qué tipos de apoyos también vamos a solventar nosotros. Pues hemos dicho que ahorita todavía no es el proceso para estar dando apoyos o no tenemos todavía ahorita las autorizaciones. Y sin embargo aquí la gente dice, es que nosotros ya fueron a las comunidades y ya nos dieron vales, ya nos dieron despensas, nos han llevado tinacos, han dado cierta cantidad de calentadores solares. O sea, la gente ya está esperando que se les dé los apoyos como están acostumbrados por el tiempo. Pero yo lo que les digo, aún no es tiempo de... Ustedes tienen el argumento de que se basan en el DICE, en el CEDICE. ¿Alguna otra prueba que sea más factible? ¿Videos, fotografías, personas que testifiquen que se han estado dando estas dadivas? Sí, de mi parte yo soy el representante jurídico del partido aquí en Pénjamo y una de esas funciones precisamente es realizar esas denuncias ante las autoridades electorales. Misma que yo redacté, ya está hecha con las pruebas que ustedes están solicitando. No son solamente dichos, ahí ya se anexan fotografías, se anexan todo y ya para que en su momento, la prueba electoral, este dice la resolución correspondiente. ¿Nos pudiera decir aproximadamente qué cantidad, no sé, de tinacos, de calentadores? Han dicho que hay vales de dinero y vales de gasolina de manera extraoficial, es lo que yo me he enterado, pero ¿ustedes tienen cantidades de lo que se acusa, que ya se ha entregado? ¿Cantidades no? Ok. ¿En específico qué tipo de apoyos se están dando o de qué manera están detectados? Esta denuncia que yo redacté se trata de actos anticipados de campaña. No quiero dar muchos detalles porque sería ayudar a la contraparte. Les puedo nada más alevantar que precisamente valiéndose de la posición del servidor público trata de alzar su imagen y para no ver su nombre, lo que está prohibido por las leyes electorales. Estamos hablando que en el caso de PENGAMS está utilizando el servicio público para favorecer a un partido político. Es correcto. Sí, es correcto. ¿Han detectado nada más que es en específico un partido político o más? Varios. Pero en el caso de que estén utilizando recursos públicos para... Recursos públicos, pues sería a nivel federal, morena, a nivel municipal, sería PAN. ¿Qué tan complicado es para una institución como el PRI contender en una campaña electoral que con estos argumentos podría estar inclinada hacia otros partidos? Mira, sin duda es un panorama un poquito adverso que se nos está presentando por el hecho de que pretenden hacer una elección de Estado. El llamado que nosotros hacemos es precisamente a estos partidos políticos para que traten de limitar esa cuestión y se apeguen a las normas que a todos nos deben de regir. Entonces, el llamado es precisamente para eso, para que juguemos en una cancha pareja y dejen de estarle pretendiendo sacar ventaja a los puestos públicos y al dinero que están... al recurso que no les corresponde y que lo están inclinando a favor de sus candidatos. ¿Cuál es la percepción que se tiene de este lado al manejarse? Que, por ejemplo, algunos políticos no están obligados en este momento a dejar cargos públicos o al final es obligatorio. Y también, ¿que hay una cierta justificación de que puede ser el trabajo que están realizando a nivel de instituciones? Bueno, sin duda es algo que en lo personal y varios de mis compañeros lo estuvimos denunciando públicamente, en específico el candidato de cierto partido que sabemos que estuvo haciéndose campaña ostentándose con un cargo del gobierno estatal, lo cual nosotros reiteradamente lo estuvimos exhortando a que dejara, que solicitara la licencia correspondiente. Como bien lo dices, ahorita la ley ya no les exige, como a lo mejor en otros periodos electorales, que era un periodo de aproximadamente seis meses. Ahorita están... legalmente tal vez lo pueden hacer, pero no es ético. Entonces siempre estuvimos apelando a eso, lo mismo candidaturas a diputadas locales que estaban en la misma instancia ejerciendo un cargo público, ejerciendo recursos públicos, por lo cual hacemos un llamado a que decidan hacerse a un lado y que no estén jugando con la voluntad de las personas y no le estén sacando ese cargo, ese beneficio al cargo público que tienen. Bueno, esta situación de alzar la voz, bueno, es una situación que es un derecho de ustedes expresarse, ¿no? Pero en este momento ustedes se presentan, sí, como equipo, como representantes de su institución política, pero ante nosotros no existe, no sé, algún documento, alguna situación. ¿Nosotros podremos acceder en determinado momento a conocer estas denuncias que ustedes están interponiendo? ¿Podremos conocer detalles de las situaciones? ¿En su momento oportuno les daremos a conocer con respecto a ese punto que nos... Digo, porque si no las conociéramos en determinado momento, nosotros podríamos estar en una situación en la que tal vez por estrategia y por las condiciones en las que se encuentra el PRI a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, en la que solamente se quiera llamar la atención de parte de ustedes. No, en este momento la intención es de que se dé a conocer lo que está pasando a la ciudadanía. En cuanto a lo legal, precisamente, te comento, sería en su momento procesal oportuno. ¿Cómo les comento? Claro que les daríamos a conocer, inclusive, si lo vamos a hacer legalmente, ante las autoridades correspondientes, también se los daremos de su conocimiento, pero sería en su momento. Ahorita de momento es única y exclusivamente darles a conocer lo que está pasando. Y bueno, esto ustedes lo saben, tanto como nosotros, y a la vez la gente que se acerca a nosotros, como dijo la compañera, a pedir dichos apoyos que otras personas se les están otorgando. Más sin embargo, es que aquí no hay dichos apoyos. Es por ello que exhortamos a los demás partidos que vamos a jugar limpio, no vamos a dejar esas viejas prácticas deshonestas para poder llegarle a la gente. En el caso de Pénhamo, el Partido Revolucionario Institucional tiene algunos integrantes del Ayuntamiento. Si les va a exhortar, también se les va a pedir que se encarguen de la fiscalización de los recursos públicos para evitar que parte del presupuesto municipal sea destinado a estas campañas. ¿Consideran ustedes que realmente van a atender a su exhorto las personas que han estado llevando a cabo estas secciones? Apelando a la calidad moral y política, es lo que nosotros esperaríamos. Si como todos los partidos estábamos expresando esta diferencia a contiendas anteriores, entonces tendríamos que hacerlo. Ahí es donde entonces nosotros y la gente estarían viendo realmente la voluntad política y que también quieren hacer las cosas cada uno de los partidos. Abonándole un poquito a tu pregunta y a la pregunta anterior, Robert, yo creo que lejos de que el Revolucionario Institucional en Pénhamo pretenda llamar la atención, creo que es a la inversa. Bueno, normalmente estas prácticas se venían presentando hasta que era el proceso electoral que se estaba llevando a cabo o una semana antes del día de la elección. Ahorita es tanto el temor que se percibe de parte de nuestros adversarios políticos que están recurriendo a hacerlo de forma anticipada. ¿Temor de qué, Arturo? Del proyecto político que nosotros vamos a ofrecer. Sin duda alguna, lejos de que nosotros pretendamos con esto llamar la atención, creo que los otros institutos políticos lo que han pretendido precisamente es llamar la atención de esa gente a la que han tenido olvidada durante seis años y que la tienen, pues prácticamente que ya la perdieron, ya se cayó de su gracia. Entonces, creo que va más por ese lado las acciones que ellos están desempeñando. Entonces, ¿el PRI está purificado después de 90 años de mal gobierno y de existencia, Arturo? Sin duda alguna, si puedes ver la edad de nosotros, creo que no tenemos los 90 años que haga esta solución, como para que nosotros tuviésemos algo que ver con las acciones de algunos antecesores de nuestro partido político. ¿Cuál es la diferencia entre lo que están detectando entre Morena y entre el PAN? Del PAN, sabemos que ahorita lo mencionaron, a nivel local y a nivel estatal hay una participación, pero como Morena se maneja en una plataforma distinta y es un partido distinto, ¿qué han detectado de lo que nos puedan decir de cómo están operando? En las prácticas han sido las mismas, dádivas a la gente fuera de un tiempo. No han sido respetuosos a los tiempos que se nos han marcado por ley. Entonces, prácticamente diferencia como tal no hay, porque están utilizando recursos públicos para dar dádivas y están promoviendo a personas que están dentro de las administraciones públicas con ese dinero público para las siguientes elecciones. ¿Algún mensaje a la ciudadanía que esta tarde escucha a través de los diferentes medios su queja? Bueno, en este caso, exhortamos también a la gente a denunciar este tipo de actos. Recuerden que estos son actos ilegales, son actos de corrupción. Y si nosotros como ciudadanos aceptamos estos actos, bueno, estamos formando esta cadena que no se ha podido romper de corrupción. Y es a lo que precisamente el objetivo de esta rueda de prensa, apelar tanto a la calidad de los ciudadanos como de los políticos para que estas prácticas terminen y podamos marcar realmente una diferencia, un proceso diferente a los anteriores. Sería todo. Pues veo, veo muchos comentarios encontrados aquí en el auditorio, muchachos. Desde luego, muchos de ellos se percibe de inmediato la existencia de muros que carecen de rostro, que carecen de un perfil identificable. Señal de que esta rueda de prensa está siendo mella entre sus adversarios. No digo enemigos. Las y los penjamenses no somos enemigos, somos adversarios. Pues, muchachos, la mejor de las suertes. Reiterarles, reiterarles que el Partido Revolucional Institucional ha sido, sigue siendo el baluarte de muchas instituciones actuales. Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Ustedes son muy jóvenes, mi compañero, pues mis compañeros también son jóvenes. Los que, como yo, ya somos viejos, nos forjamos, nos forjamos en las instituciones emanadas del Partido Revolucionario Institucional, que sin duda ninguna tiene presencia. Ustedes, como comité municipal, pues lo saben mejor que yo. Tienen una estructura bien definida. Tienen una estructura y un voto duro que, caray, está respaldado por muchos periodistas. La mejor de las suertes en este proceso electoral. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.